Bueno, y vamos a ver ahora cómo podemos modificar en el estilo el tipo de letra y algunos efectos tipográficos. Fíjate que lo que llaman aquí tipo de letra es lo que tradicionalmente llamamos fuente. Times New Roman, no sé, Arial, ¿verdad? Son nombres que son muy conocidos. Siempre podemos ver aquí abajo cómo va a quedar el texto aplicando ese tipo de letra. Cuando desplegamos aquí lo que pone estilo se refiere a si queremos que sea normal, negrita, cursiva o negrita cursiva. Algo que sucede es que, por ejemplo, Arial o Times New Roman hablan de cursiva para que cuando la letra está inclinada, sin embargo, si vemos este, no, esta es la libra, esta, perdón, quería poner esta. Si ponemos este estilo, pues lo que antes se llamaba cursiva ahora se llama itálica. Entonces son sinónimos itálica y cursiva. Dependiendo de la fuente, pues le llaman de una forma o de otra. Recuerda que aquí podemos cambiar el tamaño de la fuente. Podemos ir aplicando para ir viendo cómo va a quedar y, bueno, pues los efectos tipográficos podríamos cambiar, pues el color de la letra y algunas cositas más que puedes probar.